Hola y sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión les traigo algo bastante interesante, un reto. Este reto se llama nunca veas este vídeo de terror por la noche. Este reto consiste en que tenemos que ver este vídeo sin asustarnos, no es permitido pausar el vídeo y apartar la mirada del vídeo. Como ustedes sabrán, yo no soy muy asustadizo. Así que comencemos esta nueva aventura de terror. Ok, aquí están las reglas. Apaga las luces, ponte los audífonos, no veas los comentarios, no te vueltes. En la descripción les dejaré nivel 1 imágenes. No, no me asusté. Ok, en la descripción les dejaré el link del vídeo original. Ok, como que la muchacha quería salir en la foto. Aquí le está usando el peine. Nada de qué preocuparse. Ese maniquí como que era para la venta... Ese es Michael Jackson. Ok, ese sí está feo. Ok, pero este no. Este no. Este no les puede dar miedo. Ok, ese grito sí me dio cosa. Ese perro como que quería huir. Ok, qué rayos está haciendo esa niña ahí. Ah, este es de la película. Este es de una película. No recuerdo el nombre en este momento, pero... De una película... Me dio más terror la anterior foto porque las cosas paranormales como que sí las creo un poquito. Oh, como cuando te aparece algo cuando estás durmiendo. Cuando les da parálisis del sueño que algo les aparece y les da pánico. ¡Uy, esto sí! ¡Uy, papá! Ok, nivel 1 completado. La última sí me dio... Sí me dio un poco de cosa, pero... Pasable. Nivel 2. Sonidos, ok. Ok. Ok, a saber qué rayos me están diciendo al oído. ¡Ugh! ¡Ay, está a la izquierda! Esto sí está horrible. Ya, solo era eso. Solo era eso. Nah. Pero sí me dio cosita, pero... Sí, es pasable. Nivel 3. Gift. Gift. Ok. ¡Uy! Ok, esto lo vi... No recuerdo si fue en el canal de Dross. Ese... personaje... Uy, qué horrible. ¡Ay, qué horrible! ¡Alagra! ¡Chucha! ¡Qué demonios era eso! ¡Ay, quiero voltear a ver atrás, pero no! Bueno, ustedes están viendo mi parte de atrás, así que ustedes... Ustedes están viendo algo atrás de mí, así que ustedes saben si hay algo atrás de mí. ¡Ay, hola! ¡Ay! Pero... Si no hay nada atrás de mí, habrá algo detrás de ustedes. ¡Ay, ya me van a estar! ¡Uh! ¡Ay, qué horrible! ¡Ay, creo que ya perdí y cerré los ojos! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ay! Bueno, esto es que le perdió el peine. ¿Cómo les menciono? ¡Ay, no había visto los ojitos! ¡Ay, se está acercando más! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Wirrita, no! ¡No hagas eso! ¡Niña! ¡Niña, no! ¡La madre tierra! ¡Básicamente, mi peor pesadilla! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, se está acercando! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Estas cosas sí dan cosa, dan miedo. No, señora, porque se me está riendo. Ok. Completado. Ok, vamos bien, vamos bien. Los que han llegado hasta aquí, felicitaciones. Excelente trabajo. Esto está pesado. Esto está pesado. Vamos, hay que ser de mente fuerte. Ustedes pueden. Yo creo en ustedes. ¡Ah! Se imaginan que una... Que vayamos caminando y veamos... Esta es mi mayor pesadilla. Es ver un pasillo y que de repente algo pase. ¡Ay, viene! ¡Ay, no, no, no! Ya viene. ¿Qué? No veo. No vi nada. ¡Ah! ¡Ah, pero ese es un loquito que anda ahí! ¿Hm? Sí. O sea, ¿quién va a quedarse ahí tocándolos? O sea, yo salgo corriendo. O sea, yo si hubiera eso, no estaría... Yo estaría... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué horrible está eso! ¡Uy! Dios mío, qué horrible. ¡Ay, el ojo! ¡Oh, rayos! O sea, yo no estaría ahí de... ¡Oh, shit! Yo me hubiera alargado. Yo me tiro por la ventana. ¡Otro que está grabando! ¡No, no jodas! Perdón, perdón. Perdón, mala palabra. Yo me largo. Yo me largo, papá. Yo ni me quedo para ver. Dejo tirada la cámara y me voy. ¿Por qué está ahí quieto? ¡Uy, no! ¡Ah, ya va a regresar! ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Siga, continúe, circule, señor! Aquí no hay nada que ver. ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! ¡Vayase y no regrese! Gritos desde el cuarto 209. Ok, este sí lo creo un poquito más. ¡Uy! Que eso pasara. Imaginen que están en su edificio solos y que empiezan a escuchar gritos en el cuarto de al lado. ¿Qué hacen? Aparte de llamar a la policía. ¡No! Uy, eso sí es horrible. Eso sí es horrible. Porque si tú quieres ir a ayudar, está la pregunta. ¿Qué tal si el que está ahí está armado? ¿Qué tal si te va a ti también mal? Pero qué tal si no haces algo y se le pasa algo a la persona. Ok, parece que entró para asegurarse que todo estuviera bien. Aparte de los gritos, ¿verdad? Se le va a cerrar la puerta. ¡Uy! ¡Salió algo! ¡Ay! ¡Salió algo! ¡Una sombra! ¿La vieron la sombra? Uy, ¿qué le pasó al chavo? Uy, esta sí la creí. Esta sí la creí. Esta sí la creo. La hicieron, o es un muy buen montaje. O sea, un... O sea, lo que se dice, excelente. Pero esta sí la creo. Dice que entró a revisar que escuchaba gritos pero no había nadie. Que está oficialmente asustado que ya... ¡Ay! Ahí está. ¡Uy! Hasta escalofríos. Sí, sí. Acerquen. Ahí está. Ahí está. Está clarito. ¡Eh! Japoneses. Tenían que ser. ¡Ah! Ya la vi. ¿Y esa chava? ¿Qué? Ah, esa sí está rarita. Nah, eso sí es falso. Nah. Nah, no creo. Es totalmente falso. Porque si fue real, Dios mío, qué horrible. Pero no, 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 no. Eso sí fue falso. Eso sí es más montado que... Ah, están diciendo que desapareció, que no era real, no era una persona. O sea, o sea, era un fantasma. Oh, entiendo, entiendo. Oh, acabo de perder. Acabo de perder. No, rayos, no. Ah. Ok. Ok. Bueno, pero hay que terminar el video. Si ustedes... Ok. Si pudiera abrir más la boca, la abriría. Qué horrible está eso. Eso sí es... Escalofriante. Aunque sé cómo lo hace, pero qué horrible que le salga eso en la noche a ustedes ahí en su casa, al lado de su cama, haciéndole así. Ya está. Ah, no. Nivel completado, dice. Ok. Falta, creo que uno. Nivel 5. Ok. Prepárense. Aquí veremos de lo que estamos hechos realmente. Ok. Esta muchacha ya la he visto en otros cortos. Sí, la he visto, la he visto. Siempre hace unos cortos de calidad. Bueno, me callo. Disfrutemos. Oh, rayos. Ay, es una persona. Uy, es una persona. Oh, rayos. Es ella. Uy, no, 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 no. Oh, shit. Otra, que se queda ahí pasmada viendo la cosa. No, no, no. Yo salgo, papá. ¿Qué? ¿Qué? No entiendo. Realmente no entiendo. No. No chingues. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo he tenido tres experiencias paranormales. Tal vez en un video futuro comente. lo que sucedió. Por eso generalmente me gustan las cosas de terror. Porque quiero ver si alguien más ha visto eso que he visto yo. Oh, shit. ¿Y qué haces ahí? ¡Andate! 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 Ok. 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 Lo dejaremos hasta aquí para el día de hoy. Si el video les gustó dejen su comentario y like y suscríbanse. Sin nada más que agregar. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡isée! ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.